¿Y quién dijo miedo, compa Chuy? Fulmonía, malecón, mazatlán, oiga Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste, a ver qué me trajiste Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste, a ver qué me trajiste Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Feliz en la playa ya te paseabas Viendo las gaviotas que alegre volaban Feliz en la playa ya te paseabas Viendo las gaviotas que alegre volaban Dormida y las notas de un dulce cantar Que forman las olas de un ruidoso mar Y qué ritmo y sabor de mi banda Desde Mazatlán, Sinaloa Fuiste a Acapulco y no me avisaste No me siento a gusto con quien te paseaste Fuiste a Acapulco y no me avisaste No me siento a gusto con quien te paseaste Con nadie, con nadie, si es tuyo mi amor Fueron mis amigos la luna y el sol Con nadie, con nadie, si es tuyo mi amor Fueron mis amigos la luna y el sol Feliz en la playa, alegre te paseaste Y después de todo dicen que lloraste Feliz en la playa, alegre te paseaste Y después de todo dicen que lloraste Tal vez te acordaste de este corazón Que dejaste triste sin decir adiós Tal vez te acordaste de este corazón Que dejaste triste sin decir adiós Te acordaste de este corazón Que dejaste triste sin decir adiós